Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque, sean todos ustedes muy bienvenidos. Esta noche vamos a conocer a un gran paisajista del siglo XX, quizás el más importante que tuvimos en el siglo XX, un paisajista tropical, que es Roberto Burle Marx. Esta noche nos acompaña como cada dos semanas nuestro biólogo y paisajista favorito, Adolf Gottschalk. Bienvenido, Adolf. Bueno, agradecemos a todos por su presencia. Hoy vamos a hablar de un personaje que todo diseñador de jardín, todo amante de jardín, quiere conocer y estudiar, porque es el paisajista tropical, vamos a llamar, más importante del siglo XX. Roberto Burle Marx, quien nació en 1909 y murió en 1994, nació y murió en Brasil. Él era brasileño, aunque el nombre Marx suene alemán, su papá era alemán. Y durante su niñez y adolescencia, podemos decir que... Fíjense una cosa, el papá era Wilhelm Marx, pero su mamá Cecilia Burle. ¿Y por qué Burle Marx? Bueno, porque en Brasil el apellido de la mamá va adelante. Y él nació en Sao Paulo el 4 de agosto de 1909. El papá, alemán, recibe clase de piano de Cecilia, se enamora de ella y se casa. Y forman una familia. Aquí está la foto de Burle Marx, en la familia entera. Y su tía, que jugó un papel muy importante, porque era aficionada a las plantas. Pero Burle Marx era un amante de la música, cantaba Litz alemán. Era artista plástico, tanto en pintura como en escultura, paisajista, hablaba cuatro idiomas. Un genio, realmente un genio. Durante 1928, 1930, la familia regresa a Alemania porque Burle Marx tiene problemas. O sea, Roberto, el hijo Roberto, tiene problemas en la vista. Y el papá consideró que allí, en Alemania, podía tener mejor tratamiento medio. Así que la familia emigra a Alemania. Y esto fue decisivo en la vida del hijo Roberto. Resulta que ahí se conoce al Jardín Botánico de Berlín-Dalen. Ya dije que la tía era amante de las plantas y comenzó a sembrar este amor muy temprano en la vida de Roberto. Y estando, no sé, el Jardín Botánico de Berlín-Dalen. Ahí nota que las plantas más interesantes vienen de Brasil. Pero él dice, pero allá lo que queremos cultivar es claveles, rosas, cosas que no son de nuestro clima. Así que le llamó eso la atención. También estando en Alemania, va a una exposición de Van Gogh y dice, no, pero esto es fabuloso. Yo quiero ser artista, yo quiero ser pintor. Y decide ser pintor y ser artista. Pero la familia, viendo el surgimiento del nazismo y el papá Mars con orígenes judíos, regresa a Brasilia. Regresa a Brasilia. Regresa a Sao Paulo. Allí, Burle Marx estudia en la universidad y conoce a gente como Lucio Costa, que le dio su primer comisión como paisajista. Notó el jardín bellísimo que tenía la tía y este estudiante de la Escuela de Bellas Artes. Pues mira, vamos, vamos a darle una oportunidad. Y le dio su primera comisión. Esa época era en Brasil una época sumamente interesante. Grandes arquitectos como Oscar Niemeyer y la construcción de la capital Brasilia, incluyendo arquitectos y urbanistas tan importantes como Le Corbusier. Quien va, esto, estas grandes personas influencian y acogen a Burle Marx. Es interesante saber que el más famoso paisajista del siglo XX nunca estudió formalmente paisajismo. En ese sentido era autodidacta, pero era un genio. Él fue un gran recolector de plantas, gran jardinero, gran botánico. Hay más Burle Marx o fueron desfilistas por él. Burle Marx fue el gran jardinero, explorador de plantas y siempre se hizo acompañar de un botánico. Hay cerca de 40 especies que honra a Burle Marx o algunas de ellas, él las propio lo describió. Inclusive llegó, las encontró, las entregaba a Melo de Barreto, que ese señor muchas veces le daba el nombre de Burle Marx. Y en una ocasión por lo menos invirtieron el papel. Entonces Burle Marx hace la descripción botánica y se nombra a este señor. Ahí hay un ejemplo, la iconia Burle Marx. Esta es la lista de plantas, 45 plantas, que o las descubrió o le pusieron su nombre. Orquídea, como la mandebilia Burle Marx, filodendros, el pulcrum, piquernia, una Burle Marx, una bromelia. Hay una calatea también, déjame ver dónde. Calatea Burle Marx, bellísima calatea. Me encanta. O sea, este señor exploró las selvas de Brasil y la Amazonia buscando plantas que pudiera usar en sus jardines. Porque él entendía que las rosas de Brasil estaban bien para Europa, pero no era para nosotros. Ese es el Ortofitum Burle Marx, que es una bromelia en su ambiente. Y mírenlo ahí, bellísima mata. Obviamente, lo que le atraía al ojo, lo que él buscaba. Y él fue el de los primeros en hablar de la destrucción que teníamos del ambiente y particularmente en Brasil. Mientras nadie pensaba en eso, él dijo, no, pero esto está loco. Calatea Burle Marx, bellísima mata. Yo la he cultivado, aparece en los jardines dominicanos. Así también hay un filodendro, Burle Marx, que aparece en nuestros jardines. Pero Burle Marx no solamente fue un paisajista, fue un artista plástico, artista por los cuatro costados, un tipo capaz de componer música, cantar, esculpir y pintar. Estas son muestras de algunas de sus obras. Inclusive, Burle Marx fue el mentor y fue profesor de Raymond Jungle, considerado también hoy en día uno de los paisajistas tropicales más prominentes. Digo tropicales porque está en la Florida, en realidad, y ha trabajado en climas tropicales. Estas son algunas de las obras pictóricas de Burle Marx. Eso en su estudio en Río de Janeiro. Burle Marx acogió a muchos jóvenes talentos y los tuvo bajo su protección. También fue muralista. Incorporó muchos de esos murales a su trabajo. Inclusive, aquí vemos a la izquierda esta foto, donde la pared parece prácticamente un mural entre obra y vegetación. Este es el hospital Sousa Aguiar. Trabajó en techos, fue hasta cierto punto un precursor del jardín vertical, utilizando, incorporando jardineras a las paredes que llenaba de plantas. Algunas de las características de la obra paisajista de Burle Marx son la exaltación de la flora nativa del lugar. Algo que tenemos que aprender nosotros, exaltación de la flora nativa del lugar. Y bueno, no tengo nada contra la trinitaria, por ejemplo, ni contra tú y yo, pero aquí tenemos cosas interesantes que tenemos que conocer y aprender a usar. Una comprensión absoluta de las necesidades del cultivo de la planta y de la arquitectura de ésta. Miren, para cultivar una planta hay que saber seis cosas. Tú tienes que saber la luz que requiere, el tipo de suelo, el riego, la temperatura a la cual crece, defenderla de plantas y animales. Cuando digo el tipo de suelo donde crece, estoy hablando de nutrición también. Y finalmente la poda, esas seis cosas. Suelo y nutrición para mí es lo mismo, realmente. Entonces, pero para tú usar una planta en un contexto de composición arquitectónica, tú tienes que saber la velocidad de crecimiento de esa forma y velocidad de crecimiento. Inclusive teniendo en cuenta que los árboles, hay muchos árboles que de joven tienen una forma y de adulto tienen otra. Y esta peculiaridad se debe a que la planta cuando está en el bosque tiene que competir por la luz. Y eso la obliga a tener cierto tipo de, vamos a llamar arquitectura o de forma, que cuando ella finalmente llega a la luz, entonces adquiere otro. Hay que saber, si la velocidad lo mencioné, tenemos que saber el color. ¿Qué es la parte de color? ¿Cuándo hay color? Bueno, debemos también saber dónde ponen esas flores. En una calatea o en algunas heliconias, que le llamamos platanito también aquí en República Dominicana, pues puede ser que eso esté a nivel de la visual. Pero hay otras plantas que ponen las flores por arriba. O sea, de dónde la voy a ver, dónde está la planta, esa flor colocada o ese elemento de color, es interesante. O sea, una cosa es cultivo, otra cosa es conocer la planta, lo que más le llamaba la arquitectura, para usarla en una composición. Y él era un maestro en ambas casas, en ambos casos. Diseño en lo cual parece que pinta el jardín o que los espacios paisajistas son sus vivientes. Eso es inevitable. Era un artista plástico, era un pintor y muchas veces componía las dos cosas, ¿no? Vamos a ver eso por ahí. Diseños que parecen ser hechos para ser vistos desde arriba. Cubrir las paredes y muros con vegetación. Elementos verticales cubiertos de plantas trepadoras. Manejo exquisito de la curva y de las formas. Uso magistral del elemento agua. Y también tengo que referirme al paisajismo dominicano, donde nuestro miedo por las larvas de mosquito y la transmisión de dengue, chikungunya y otras enfermedades, nos ha limitado un poco. Hay que saber que los mosquitos se controlan, que si tú incluyes peces, especialmente a unos pequeños como poesílides, incluyendo a algunos nativos, va a haber un control de las larvas de mosquito. Y en República Dominicana lo que tenemos que tener miedo es a los tinacos que están en el techo. Más que un estanque en un jardín. En secundaria va a ver que tenemos un estanquecito y tenemos los peces. No alimentamos los peces, ellos comen lo que llega ahí y todos estamos felices y no hay realmente mosquitos. Aquí hay algunos de los diseños en los que parece que pinta el jardín. Ahí a la izquierda tenemos una obra pictórica y a la derecha tenemos una terraza. Cubrir las paredes y muros con vegetación. A eso me refiero. Es el banco zafra. Algunas de esas cosas ya no existen. Y elementos verticales cubiertos de bromelia, enredaderas, plantas epísticas en general. Esa es la acera en la avenida Atlántida, en la playa de Copacabana. Mira el diseño de aquí, hecho realmente para ser visto desde arriba. Y qué bueno que es así, porque tenemos, hay una multitud de hoteles que bordean esa avenida y usted lo ve desde arriba. ¿De dónde va a ser visto un jardín? Es algo importantísimo. Elementos verticales cubiertos de plantas trepadoras. El edificio Xerox. Inclusive, él hizo el sketch en el mismo. Dijo, pero aquí hay ventanas. Ese es el atrium, ¿no? O sea, en un jardín interior. Aquí hay ventanas. La gente tiene que, va a ir a llevarle la vegetación a esas ventanas. Entonces ideó esto, hizo un sketch rápido. Y ahí miren el resultado. Sus curvas. Siempre tengo que citar a Gaudí. La curva es de Dios y las rectas del hombre. Por cierto, muy difícil de mantener eso, ¿eh? Son dos variedades. La blanca es una variedad de la grama San Agustín. Yo la he tenido en la mano. Lograr que una no se meta dentro de la otra es todo un trabajo de mantenimiento. Manejo de las curvas. Siempre el trabajo orgánico. Uso magistral del elemento agua. Eso es ahí en Brasil y en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. El elemento agua que cae desde el edificio integra agua afuera y el agua que sale del edificio. Burle Marsh no solamente hizo espacios públicos, pero también grandes residencias. Esta es la fazenda mangrove o manglar, no sé, donde trabajó dos veces. Lo mismo. Algunos detalles en este sitio. Otra hacienda. Trabajo interesante con bromelias y piedras. Miren, lo que se ve aquí atrás, déjame señalarlo con el puntero. Esas son palmas triangulares. Eso está en el botánico. Bueno, en el botánico y en varios sitios más. La famosa, vamos a llamarle el otro para que se entienda, enorme, dedicada a la reina Victoria. Y la foto clásica de esto, de esta planta brasileña, amazónica, es poner a un niño en el medio de la hoja. Es una hoja de un diámetro de seis pies, o sea, un 80 más o menos. Y es tan fuerte la venación, la capacidad de flotación, que lo clásico es poner un niño. Esa es la foto clásica. El trabajo de la casa del señor Gustavo Cisnero, en Caracas, 1980. El mismo lugar. Esto fue un trabajo de Luis César Fernández y después pasó a ser propiedad de Odete Monteiro. Es muy conocido que en este caso, él buscando, usó árboles que por lo menos tuviesen el mismo color cuando florecían los árboles circundantes. De manera tal que integraba la parte hecha con el hombro y con la parte de naturaleza. Si usted ve que le estoy dando rápido, son los 24 slides. Así que hay que ver cómo se le da esto. Interesante este trabajo. Mire el trabajo del agua, mire las plantas amazónicas. Esa que está ahí me encanta. Realmente parece un insecte, no sé, pero no, no. Nunca he podido saber cuál es. Me gustaría saber. Algunas de las obras institucionales, como el tranvía de Santa Teresa, en Río de Janeiro. El mismo tranvía. Un centro empresarial, de verdad, el de Xerox, en Río de Janeiro, edificio Argentina. El Ministerio del Ejército. Las Fuerzas Armadas, dije ahorita. Pero ellos le llaman Ministerio del Ejército en Brasilia. Es interesante que cuando estaban haciendo las excavaciones, salieron algunas piedras con cristales semipreciosos. Y entonces él decidió mandar a hacer en concreto estas mismas formas e incorporarlas al trabajo. El Banco de Brasil. Es interesante ver la unidad ahí que él crea. Y cómo, sabiendo que estas flores suben y se destacan, la arquitectura de un agave florecido va, encaja perfectamente en esa composición y permite ser disfrutada desde lejos, ¿no? Banco Zafra. Muchas de estas cosas no existen ya, ¿eh? Brisia Imperialis. He comprado esa mata en Anturiana, valga la publicidad gratis. Qué bien que María me ayuda frecuentemente. Y aquí tenemos una brisia endémica también, que es muy parecida y muy hermosa, pero no la hemos usado. Probablemente, si usted fue o ha ido, o si no ha ido, les recomiendo que vaya a los Haitises y toma el tour en bote, el recorrido y el botecito, y pasa por los callos. Usted ve estas grandes bromelias, inmensas bromelias en los callos. También subiendo a Constanza se veía una planta bastante adaptable, capaz de crecer camino a Constanza y a pocos metros del mar en los callos. Brisia Tuerkheim. Estas son unas matas espectaculares, realmente. Tenemos que usarlas más, realmente. Conocer lo nuestro. Vamos a llevarnos de Burle Mars y vamos a utilizar lo nuestro. Mira. Interesante forma ahí. Más del Banco Zafra. Otra vista de la pared, recubierta de vegetación. Noten que no es una técnica como Patrick Blanc, sino que él simplemente hace una jardinera y planta. Probablemente eso también tenga irrigación y tenga una tubería para sacar el agua del drenaje. De Burle Mars se ha escrito mucho. Muchísimo. Esta señora, bueno, me da trabajo decir esta, la autora de esto. Ella es venezolana, se casó con, no sé, con alguien, pero de alguna manera tiene conexión con República Dominicana. Y un día hablando con una señora, me dijo que ella había venido varias veces. Esto fue un ensayo que se escribió sobre el Parque del Este en Caracas. Esta señora en un momento estaba temerosa de que no estaba recibiendo suficiente mantenimiento y que se podía perder esa obra. Así que decidió hacer este libro. Usted lo puede comprar en Amazon. Excelente trabajo de esta doctora. profesora de Pensilvania, tremenda intelectual, alguna vista ahí del parque. Se dice que a partir de este trabajo Burle Mars se volvió más profesional, incorporó ideas nuevas en el parque, de que el parque tuviera espacio para ser alquilado y ayudara al mantenimiento del mismo. No sé si el parque central de Nueva York, con más de 100 años, incorporó esto, me imagino que sí, pero él fue novedoso. Y, o sea, plasmó ya su madurez como artista y profesional en este parque. Otra de las obras de él. Esto se ve desde una terraza de ese baño. Noten que la composición está desde el piso hasta la pared. Es interesante. Todo el que está vinculado con el paisajismo sabe que los paisajistas hablan del sitio. Un arquitecto, un ingeniero hablará de la obra. Pero los paisajistas hablan del sitio. Entonces no es raro que Burle Mars haya nombrado a su casa sitio. Inclusive se usa, no sé si lo tomamos del inglés, es muy probable, pero sitio, tanto en portugués como en español. Y esta es una vista de su casa. Entonces, sitio, es interesante, él donó esta propiedad al Estado, con la idea de que se perdudara para siempre. Porque Burle Mars no tuvo hijos, tampoco se casó. Y llegó, él pensó que ya estaba al final de su vida y duró unos cuantos años más. Eso creó, creó un poquito de problemas. Pero bueno, hoy en día todavía está abierta esta casa y la tratan de mantener igual, con los mismos arreglos y todos los mismos detalles que Burle Mars tuvo hasta el último momento de su vida. Y que vivió ahí. Del patio, recortaban y hacían estos adornos. Porque, lo dicho, ¿no? Un artista por los cuatro costados. Note que muchas de estas plantas crecen aquí igual. La congea tomentosa, no me acuerdo qué nombre se le da. Pero camino a Vallaguana, cuando era el antiguo camino, había muchas de esas plantas. Y este trabajo lo hizo reciclando partes de edificios que iban a demoler. Ya dije yo que este señor fue un abanderado de la conservación y uno de los primeros en dar los gritos de alarma. Algunas vistas. En mi colección de libros sobre Burle Mars hay como ocho. No he revisado en los últimos tiempos si ha salido algo más nuevo. Tengo inclusive uno que son las charlas que él dio. Pero, lamentablemente, está en portugués y no es tan fácil leerla. Burle Mars era un coleccionista de artesanía nativa de Brasil y le interesaba mucho el tema de los nacimientos. Un gran colaborador de él. Creo que la compañía de Burle Mars todavía existe. Él nunca dio clases. Pero su influencia creó una escuela y la ayuda que él le dio a mucha gente. Yo creo que en el campo del paisajismo, el más destacado sigue siendo Raymond Jongo. El genio. Ya he dicho varias veces que llamó o creó la voz de alarma. Algunos de los libros que yo recomendaría leer sobre el tema, si usted está interesado. Puede ser que hayan algunos más. Y lamento haber adornado con la infame flor que, según se dice hoy en día, envenena a la gente polinizador. Pero ahí hay cinco de los libros favoritos sobre el tema. Y ya vieron uno anterior, que es el ensayo de la profesora Anita Bernda Esamil. Entonces, con esto, terminamos la presentación. Y yo estoy seguro que habrá algunas preguntas por ahí. Sí, mira, si lo pones a pantalla grande, podemos quizá ver mejor esos libros. Porque es que no estaba en pantalla grande. Esa es la pantalla grande. Ahora. Antes la estábamos viendo compartida con el slide siguiente. ¿Están en portugués esos libros o no? No, no, no. La mayoría están en... Bueno, este sí. Pero después los otros están en inglés. O en español. O los compré en español, en inglés. Ya realmente no recuerdo. Pero el inglés es... Jule Mars. En la década de los 80, finales de los 80, el MoMA hizo una exposición sobre Jule Mars. Y en el 2021, el Jardín Botánico de Nueva York, en Bronx, dedicó un verano, una exposición de seis semanas, que montó Raymond Jongo. En el parqueo hicieron una exposición y fue toda una celebración porque incluyeron comida, hicieron una música para el evento. algo lindísimo, puedo buscar esto en YouTube y verlo. Bueno, tienes aquí una pregunta en el chat. Te dicen que una vez le dijeron que Burle Marx trabajó en el paisajismo de la autopista de las Américas. ¿Tú sabes si eso es cierto? No, eso no es verdad. Él visitó República Dominicana y vio el trabajo del arquitecto Benjamín Pajewonski, que fue el Jardín Botánico, y fue también... vio el trabajo de... Ay Dios, se me olvida el nombre. Del arquitecto que diseñó el zoológico y que estudió paisajismo en Brasil. Y que murió muy a destiempo, lamentablemente. Bueno, ya me acordaré. A lo mejor alguien se acuerda de quién estoy hablando. Manolito Valverde, por estar. Él visitó y vino aquí a un arquitecto, un joven arquitecto dominicano prominente. Dice que Burle Marx dio un paseo con Balaguer en helicóptero por la ciudad y que él sospecha de que alguno de los consejos o notas las usó Balaguer posteriormente en su construcción. He oído decir eso, pero es una mera especulación. No se me ocurrió, y debió haberse me ocurrido, haber llamado al arquitecto Benjamín Pajewonski. Yo sé que él estuvo aquí de visita, estuvo también en Puerto Rico. En Puerto Rico dio una charla que aparece, pero la... Aunque él hablaba inglés, obviamente alemán con el papá y que vivió allá, hablaba español y portugués, sus cuatro idiomas. Bueno, portugués, por razones obvias, ¿verdad? Alemán también. Entonces, por razones familiares, esos dos, español e inglés. Pero, por algún motivo, él prefería dar las charlas en portugués y ser traducido. Entonces, si algo podemos quedarnos de esta charla que podemos aplicar en nuestros jardines es a utilizar lo nativo, ¿verdad? Lo que es propio de... Sí, sí, sí. Mira, lo primero que yo te diría es comprender bien la planta. Tanto en su parte de cultivo como en lo que Bulemars llama la arquitectura de la planta. Que es su forma, tamaño, velocidad de crecimiento, época de máximo color, problemas, alergias, disposición de las flores. Y tener eso en mente a la hora. También, ¿de dónde va a ser visto mi obra? Decía Thomas Church y en un curso de diseño que estoy dando en Bonau y me parece que habrán algunos de ellos por aquí, pues yo citaba los alumnos que hicieron un trabajo sobre Thomas Church, que Thomas Church decía que el jardín debe verse bonito no solamente desde la casa. O sea, usted tiene que saber de todos los puntos que se va a ver el jardín. Y Bulemars en eso fue un campeón. El uso de la vegetación nativa. ¿Por qué? Porque la vegetación nativa es lo que hace un jardín dominicano. Mira, yo no tengo nada contra la trinitaria. He escrito artículos y tengo un folleto sobre ella. Pero honestamente no son nuestras. Tenemos que dedicarnos a buscar qué es lo hermoso nuestro y a comenzar a usarlo. Alguien te dice si la planta, la flor que tú dijiste que mataba al polinizador, si esa es la amapola, la que aquí le dicen amapola y si esa es la que se llama es patodea campanulata. Exactamente, patodea campanulata. Hay una amarilla que nunca la he visto en el país. Le dicen tulipán africano porque realmente viene de África. Y entonces es esa misma es. Resulta que es una planta. Algo que dice que las abejas mueren y se quedan atrapadas ahí. Entonces ahora está en desgracia la planta porque ahora se dice que las abejas que son polinizadoras innecesarias mueren al entrar. Siempre fue una planta invasora. Siempre la consideramos una planta invasora. Entonces pero ahora hay esa información y bueno yo la usé porque cuando quise hacer esa foto pues tiré en una terraza un paño negro que se nota la corrugado y había cerca estas flores así que la cogí y las usé en el adorno pero ningún tributo a eso. ¿Encontraste lo que querías poner en el dice aquí revalorizar las nativas dice doña Nereida González revalorizar las nativas amigarnos con ellas para que se vea más bonito agradable y sanador nuestro ambiente. Miren este es el video que aparece en YouTube como les dije esto se hizo creo que fue en el 2020 y dura muy poco y es una agarraron y revistieron de trópico el parqueo del jardín botánico de Nueva York y eso nada más duró seis semanas pero esa institución uno de los jardines botánicos de los cinco más importantes del mundo como institución no es por tamaño ni nada como institución y ellos armaron esto y quien lo armó fue Raymond Jungle otro paisajista que hay que estudiar ¿qué pasa? cuando mencioné el jardín botánico de Berlín Dale debí haber mencionado que para ese jardín botánico fue que trabajó Eric Leonard Ekman el gran botánico sueco que colectó por muchos años plantas dominicanas o plantas de la isla y que murió aquí y que está enterrado en Santiago entonces déjenme compartir pantalla de nuevo esto es muy bonito muy 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 vivo esta esta presentación que ellos hicieron y es tan hermosa que yo creo que la han dejado ahí ponerlo de un principio tiene sonido para que le deje optimizar sonido si tiene sonido no se está oyendo no se está oyendo Bueno, ahí la vieron Creo que no Según tú me dijiste No oyeron el sonido, ¿verdad? No, no ¿El sonido era una música o algo? Sí, sí, sí Una música bellísima Habría que darle a optimizar El sonido para vídeo Tienes aquí una pregunta Dice, ¿qué opinas de la Peresquia Quisqueyana? La Peresquia Quisqueyana Perdón, Peresquia Bueno Primero la flor nacional Fue declarada flor nacional, ¿verdad? Y lo segundo es Que es un cactus Como todo buen cactus Tiene espinas Esa es la rosa de Valle Ibe Normalmente llamada rosa Sí, eso es lo de la rosa de Valle Ibe Es interesante Las espinas lo hacen un poco Como que vamos a tenerle miedo Las espinas son poderosas, esas espinas Pero La flor es bellísima Rosa de Valle Ibe Pero nada que ver con rosa Simplemente Es un cactus Y Ahora cambió De género Ya no se llama Peresquia Tiene otro nombre Que todavía no me aprendo Nurembergia Nurembergia Erenbergiana Erenbergiana Quisqueyana Quisqueyana Así es como El nuevo nombre que recibe Los Un poquito diferente Tenemos la Peresquia Marcanoi Que honra a Marcano Y No es un arbusto tan alto Como la flor nacional Es un poquito más Bajito Más chato También tiene espinas Pero que La Peresquia La quisqueyana La rosa de Valle Ibe Te las muestra Y te dice Yo estoy aquí con mi espina Cuidado Eso es lo que puedo decir Más que una opinión Son datos Verídicos ¿Qué usos tú le das A la rosa de Valle Ibe? ¿Tú la pones por ejemplo Detrás Con otras plantas Más bajitas Delante? Mira se puede poner Como un ejemplar Protagónico En medio de De un césped Donde No pase nadie Muy cerca Se pudiera también Poner como Un seto Para que Las espinas Eviten Que la gente Pase por ahí O Los animales Pasen Tú Se puede poner Contra una pared Eso sería Interesante También Yo llegué a ver La planta original De donde se Describió Y Es un arbusto Pero se vuelve Un arbolito Y era enorme Estaba en la escuela Estaba ahí En una punta En Valle Ibe Es una pena Que En un remozamiento Es un árbol Se tumbara Esta planta Una cosa Penosa 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 Solamente Se conocía La flor macho Y no la flor hembra Los sexos Están separados Es lo que Los botánicos Llaman Una planta Dioica O sea que Que tiene Dos casas Es lo que Dice la palabra Dioica Donde una Es casa Masculina Y otra Femenina Aparece en el Parque Nacional Del Este Y el hecho De que sea Flor Nacional Pues ha motivado A su reproducción Y uso No es tan fácil Tener esta planta Por las espinas O sea Ella se hace Respetar Vamos a decirlo De esta manera Te preguntan aquí ¿Qué te parece La palma Cacheo? Bellísimo caso También Deberíamos Utilizarla Más El único lugar Donde Las barrigas Se revién Bueno Y alguna dama Embarazada Pero La barriga Y las palmas Son espectaculares Y es La La palma Real De la sequía O sea Ocupa el nicho De la palma real En los sitios secos Y cuando eso Florece La inflorescencia O sea Los frutos rojos Son un espectáculo Son un espectáculo No se le ocurra Comérselo No se le ocurra Manipularlo mucho Porque hay Frutos de palma Que son Multicantes Y este lo es Pero Ese plateado Que tiene esta palma Que tiene esta palma Es bellísimo Esa es la que no es muy alta Te voy a decir Que el Pseudofénix Que es el género Del cacheo Las especies dominicanas Son Hay más especies dominicanas Que en cualquier otra isla Primero Primero es un género Caribeño De palma Caribeña Y es un género Que Cuya Principal Número de especie Está aquí Tenemos Pseudofénix Que es el cacheo Del Jaragua Alto Velo Tuve la dicha De ir a verlo Una vez Así Los amantes De la planta Podemos Sufrir Y caminar Dos horas Bajo el sol Terrible Para ir a conocer Una planta Un espectáculo De plantas Lo único Que crece Entre La piedra Caliza Con borde filoso Que le llamamos Diente de perro Y El crecimiento Es muy lento Ahí hay ejemplares Que se ha hablado Hasta de 500 años De antigüedad Es interesante Que Los cacheos Que tienen Barriga Lo echan No florecen Hasta que No han echado La barriga Y la palma Cacheo Fue usada Su Su interior O sea El meristemo Lo que la gente Le dice El palmito Se usaba Para hacer Una bebida Fermentada Hoy en día Esa bebida La Se hace Con Con las raíces Teóricamente Una manera Más sostenible De hacerlo Y yo La he probado La probé En Aswa En uno De los Famosos Restaurantes Que hay En la entrada De Aswa Le venden Un Magnífico Carite Frito Y Cacheo Esa bebida Fermentada Solo tiene un problema Salve muy bien Y es que Es muy Gaseosa En el estómago Y los gases Salen Por la peor Salida Ese es El problema Que tiene Y además Que yo me pregunto Que si A una palma Yo le quito Sus raíces Probablemente Le esté Quitando vida Obviamente Entonces Hay una palma Hay un cacheo Del lado haitiano Que Lo podremos ver En el botánico Muy hermosa Mata O sea Que tenemos Pseudofénix Vinífera Ecmani Tenemos la La haitiana Y tenemos una Que es el Cacheo Que aparece En el Parque Nacional Del Este Que tiene una Distribución A través De las islas Del Caribe Es una palma Que evolucionó Para Sí Ese es un cacheo Es Parigona Sí 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 Entonces El Este cacheo La distribución Usted ve Las islas Donde están Y sigue La corriente El sistema De corriente Que hay En el mar En el Caribe Cuya semilla Es para Flotar Y nacer Más tarde Muy bien Tenemos alguna Otra pregunta No veo nada En el chat Si alguien Quiere levantar Su mano Mira Sobre las plantas Nativas Realmente Hay todavía Mucho que trillar Hay mucho que hacer Desconocemos Por ejemplo La jacaranda ¿Verdad? Hay cinco jacarandas Nativas De las cuales Tres son endémicas O sea Hay cinco jacarandas Perdón Presente en el país Cuatro nativas Y dos endémicas Una de ellas Por favor Entre nativa Y endémica Ah Nativo Es que está aquí Pero está En otros países También Y endémico Es que exclusivo De un lugar De un lugar Geográfico Por ejemplo La isla Española República Dominicana Exclusivo de Haití Exclusivo de Valle Nuevo Exclusivo de la Sierra Belbaruco Y así Sucesivamente Eso es la diferencia O sea La palabra Endémico Atribuye Exclusividad A esa A esa planta ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta Aquí Diferencia entre Palma real Y palma imperial Pues no No sé Qué diferencia hay Porque estábamos Hablando del cacheo Y el cacheo Para mí Como viene De las regiones Seca Y por el porte Que tiene Es Ah, la de Barrigona Esa que vimos Que tú mostraste En la foto Esa es Edufeni Ekmani Que es la El cacheo De la Del Parque Nacional Jaragua Así de Barrigona Ok Aquí Cuando yo pongo Palma imperial Y se cubre Como de una cera blanca Es una cosa Es un espectáculo Te digo Yo di el viaje Allá Y después Dos horas En Mulo Hasta llegar A un sol candente Hasta llegar Donde eso se puede ver En el Parque Nacional Jaragüe Es todo Mira Estoy buscando Palma imperial Y realmente Palma imperial cubana Pero No sé cuál es O sea Lo que me sale Cuando presenta la palma Es como La misma palma Real Más que me sale No es palma Parecen más unos helechos O otras cosas O sea Yo puedo compartir Esta pantalla Si me dan el nombre científico Probablemente me defienda mejor Lo lamento El género Roystonea De menos de 10 Roystonea Es la palma real O sea El género El cual pertenece A la palma real Para Decepción de muchos La nuestra Que está aquí Recibe el nombre De Roystonea Borinquena Y antes Le llamábamos Roystonea Españolana Y la gente Se queja ¿Por qué? Y aireadamente Molestos ¿Y por qué? Borinquena Si está aquí En República Dominicana Bueno Escúsenme Los nombres científicos No son Perfectos En ese sentido Y la descubrieron Primero en Puerto Rico Le pusieron Borinquena Pues Y después La encontramos En otro lugar No le cambiamos El nombre Sigue siendo Borinquena Entonces Esa palma El Borinquena Había sido Tenía prioridad Ese nombre Sobre el nuestro Españolana Pero Hay Hay plantas Por ejemplo Hay un nombre científico Ahí Roystonea Regia Ah no Pero es La palma Real cubana Si tú Hay que ser Un botánico Y bueno Para diferenciar Una de la otra De la palma Real de aquí De la palma Real cubana Si porque Esas son diferencias Muy sutiles A nivel De la flor Tu ves A veces Hay alguna Por ahí Alguna diferencia Morfológica Que tú puedes Distinguir A lo lejos Pero Por ejemplo Aquí hay dos Especies De palmacana Una que está En el este Y la que está En el resto Del país Ahora Tú diferencias Cuál es una Y cuál es otra Es sutil Es bastante sutil Bien Dice aquí Que la base Es mucho más gruesa Puede ser María Almanzar Que escribió aquí Es mucho más Gruesa que la nuestra Bien puede ser Cuando busqué Las fotos Ahí Aparenta que Antes del palmito Tiene como Un engrosamiento No sé si será Eso que ella se refiere No No sé ¿Verdad que cuando Se corta el palmito De una Palma La palma muere? Por supuesto Es como si tú Le sacaras Los intestinos A una gente Bueno Le sacamos Los intestinos ¿Se va a morir? Sí Claro que se va a morir El palmito Es el punto De crecimiento De la planta Bueno Y O lo que Se llama En biología El meristemo ¿Qué pasa? Como es el punto De crecimiento Eso es suave Es blanco Antes se vendía Hoy en día El palmito Se procesa De palmas Que tienen Muchos troncos Y Eso hace Que sea Sostenible Que tú le quitas Un tronco A esa palma Pero tú No la mataste Pero la palma real Tiene un solo Tronco Y cuando tú Le quitas Su palmito Tú la tumbaste No No hay forma De que vuelva A crecer Por ahí Para nada Que le dejen Un pedacito No hay forma No, no, no No, no Eso hay que abrirlo Para sacarle eso Eso Está Rodeado De De una De la La vaina Que envuelve El tallo Tiene un nombre Muy lindo En botánica Se llama Amplexicaulia Que abraza Al tallo Es lo que significa Literalmente Y Cuando tú Quitas todo eso Y tú ¿Qué es hachazo? Eso hay que destruirlo Para poder llegar ahí No hay manera No hay manera Y ya No hay que comer Palmito De palma real Cuando existen Palmitos Inclusive producidos La Fundación Progreso Tenía unos cultivos De Bactris No plumeriana Bactris Gacipe Una palma Con varios troncos Y Espina Corta Y esa es la fuente Comercial De palmitos Que no hay que No hay que matar Una Una palma Cuando Pogan una palma Yo he visto Que a veces Le dejan Una sola No se dice Una sola rama Eso es Eso es Matando la cuchilla Para que no se muera No Eso es Que en los hoteles Tú has visto Que los cocoteros Tienen que limpiarnos Porque el cocotero Pues suelta La hoja Y suelta Los cocos Pero La playa Llena de cocoteros Pues se ve hermosa Aunque el cocotero Es una planta invasora Y causa erosión En la playa Ay Que sorpresa Pero si Que pasa Entonces Se suben Gente especializada En eso En otro mundo sube 40 50 pies Allá arriba En una palma A limpiarlo Entonces Se le va La mano Ninguna palma Debería Quitársele El follaje Más allá Imagínese La cara De un reloj ¿Eh? Entre 3 Y 9 O sea Esto De ahí para abajo Usted quita De ahí para arriba Deja Cuando usted Le quita Mucha Hoja Se le va La mano Quitando hoja Al A una palma Usted lo que hace Es Que ella sufra Y el trompo Se va Afinando Y a esa condición Se le llama Trompo de lápiz ¿Qué pasa? Usted crea Un punto débil En el cocotero Cuando viene la brisa Y se parte Ya usted sabe Por qué fue La brisa Huracanaba Rompe Muchísimo Cocotero También También sucede Que el cocotero No Coevolucionó Con un pájaro Carpintero Al lado Porque los carpinteros Son americanos El cocotero Viene del De la Polinesia Del Pacífico Y Ahí No hay pájaro Carpintero Entonces Los pájaros Carpinteros Crean también Una debilidad En el trompo Que usted Lo ayuda Podando de más Hojas Y por eso Me acuerdo En George Estábamos Martín Hernández Y yo estábamos Trabajando En Putacana En esa zona En la Perdón En Bávaro Y Nos tocó Coger Después de George Y veíamos Como Los troncos Del cocotero Parecían Que se habían Que lo habían Agarrado Así Lo habían Hecho Lo habían Roto Pero Ese punto Coincidía Con el punto De debilidad De Donde Donde El carpintero Hizo El hoyo Y correspondía Con el afinamiento Del tronco Por el exceso De poda De ojo O sea Que si usted Quiere matar A cuchillito De palo Una palma Y usted Le ve más Es interesante También apuntar Que la mayoría De las palmas Que tienen Las hojas Así Palmeadas ¿Verdad? Una Una palma Palmeada Esas Lo ideal Sería Dejarle Dejarle Esa hoja Ahí Porque Inclusive Ese es el hábitat De De algunas aves Dominicanas Como el El vencejito De la palma Y usted Al quitarle Dejarle las secas Dejarle las que están secas Sí Sí Inclusive Quizás Una de las palmas Más espectaculares De esta isla Está en el lago haitiano Ellos le llaman El hombre de paja Que corresponde A la foto De la portada De la Del libro De la sociedad Industrial Dominicana Palmas de la Hispaniola Que detrató Eladio Fernández Y que un servidor Escribió los textos Te preguntan aquí Que por qué El cocotero Causa erosión Si no No debería mejor Ayudar en las zonas Costeras A mantener la arena Causa erosión Porque El cocotero Tiene raíces Que no No fijan Cuando el cocotero Se acerca mucho Al borde Del mar Sus raíces No Funcionan Para retener La arena Hay que explicar Que la arena Es como un movimiento ¿Verdad? La arena Llega al mar Del mar Vuelve y lo Regresa Y está la duna Cuando tú Quitas la vegetación De la duna Que sí Está preparada Para retener Y contener El movimiento De la arena Eso El cocotero No lo No lo sustituye Al contrario A veces es incómodo Yo he estado en playa Donde Las raíces Son muy superficiales Del cocotero Y es hasta incómodo Caminar O sea La raíz del cocotero No Sustituye A la vegetación De la duna La vegetación De la duna Tiene el papel De retenerla Y modificar El intercambio Dinámico Que hay Ese movimiento De la arena Es algo Que tú Al principio Dices Bueno Pero Si es así Si es así Te preguntan Aquí Como Que las salvias En general Perdón En uno de los cursos Perdóname Perdóname En uno de los cursos Que yo di Este fue En las terrenas Tuve como alumno A A un Gerente De un hotel En Portillo Y él dijo Que había erosión En su playa Y Esta señora Que es especialista Ambiental Y Una gran profesional Ahora se me está Escapando el nombre Le dijo Mira Quita este 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 Y este Y él Quitó Los cocoteros Que estaban Justamente En En la línea De la duna Y su erosión Paró O sea Él dio Testimonio De que esto Se hizo Dice Bueno Sembramos Después más Cocotero En otros sitios Para mantener La belleza De la playa En En algunas Islas En el Atlántico También Se Se entiende Que El Cocotero Es un Invasor Porque Donde Debería Haber El Árbol Nativo Están Los Cocos De donde Son Los Cocos Lo Lo Dije Hace Un Ratico De De La Polinesia O sea Son De Esa Zona Mar Índico Pacífico Esa Zona Tú Ibas A Decir Algo Más Perdón Que Te Interrumpí Pues Procedo Con la Próxima Pregunta Alguien Te Pregunta Que Cómo Debería Ser Una Poda Correcta De La Salvia Porque Siempre Está Con Flores La Salvia Bueno Dice Aquí Las Salvias En General O Levanta Y Guaranítica O Guaranítica Cómo Debería Ser Una Poda No Entiendo Muy Bien Yo No Entiendo Quizás Si Esta Persona Abre El Micrófono Si Adelante Abra Su Micrófono Solo No Tiene El Nombre Completo Así Que No Sé Cómo Se Llama Hola Buenas Noche Soy Yo Tatiana Me Llamo ¿Cómo Está Buenas Noche Tatiana Mi consulta Es porque En muchos lados Leí que Tenía que ser Una poda En verano Y Otra final Del invierno Y En donde Yo vivo Que es en Corrientes Argentina Siempre está florecida Y está llena de picaflores Y la verdad que me da lástima Pero Se pone muy alta Se pone leñosa Entonces le quería consultar ¿Cuál Es su criterio De poda? Bueno Mira Tú Tengo un clima Que no es tropical Nuestro Es así como se hacen Esos climas Se poda al inicio De la temporada De crecimiento Y se poda al final Es Es lo que yo entiendo Que se hace Lo de los picaflores Bueno Me imagino Que debe ser Un poco penoso Habrá que tomar Una decisión Difícil Como quizás Que lo que tú haces Con el ¿Cómo se llama La justicia Allá en el Colegio Baveque? Bueno La justicia Que tenemos Sí Hay un Hay un momento En que hay que Simplemente podarla Y bueno Hay que podarla Pero yo digo No se puede Que se yo Podar una jardinera Y dejar la otra Y luego la otra Para no dejar A los picaflores O a los zumbadores Sin nada Por un tiempo Aquí en el trópico Yo lo puedo hacer Lo que pasa Es que allá Hay una estación De crecimiento Que corresponde Finales de primavera Verano Inicio de otoño Y hay que Y entonces El clima ahí No te permite Rejuego Como hacemos aquí Ya Claro Perfecto Muchas gracias ¿Qué se puede hacer Con el agujero Que deja el carpintero? Dejarlo ahí ¿No se puede Caginar o algo? No No Eso cumple un papel Papel Por ejemplo Las cotorras Los pericos Y muchísimas Otras aves Y formas de vida Se benefician De ese trabajo Del carpintero Dejarlo tranquilo O sea Si la planta nativa Coevolucionó Con eso Usted jamás Va a ver Una palma real Que se caiga Por un hoyo De carpintero Coevolucionaron Junto Si el carpintero Causa la muerte De los árboles Que pica Entonces Al final Él también Se va a morir Que no va a tener Donde vivir Donde trabajar Pero Perdón No trabajar Donde alimentarse Y donde hacer su nido Entonces Eso es lo que se llama Coevolución Y Si le hiciera daño A la palma real Por ejemplo Las que sobreviven Son las más Resistentes Y el carpintero Que mejor maneja Ese tema Es el que sobrevive Eso no se toca Ustedes ahí Eso es Parte De la naturaleza Dominicana Yo sé que el carpintero Bueno Donde hay cacautales No quieren saber De él Hay algunos cultivos Que Que bueno No lo ven como Con la Benevolencia Con que lo veo yo Pero El carpintero Es parte Esencial Del ambiente Dominicano Bueno No veo más Preguntas A ver si Alguien más Antes de que Pasemos a Presentarle Las actividades De la semana Si no hay Más nada Voy a aprovechar Que tengo Público Nuevo Aquí Para presentarles Las actividades Que tenemos Para el resto De la semana Bien Esta Exhibición De fotografías De Timo Pimentel Está en nuestra Galería de Arte Del Centro Cultural Aaveque Que está En la Roberto Pastoriza Esto es Adyacente A la secundaria Aaveque Son fotografías Inéditas Del fotógrafo Y artista Timo Pimentel Y son Documentan Muy bien La guerra De abril De 1965 Esta exposición Va a estar Disponible Para ser visitada Hasta el 4 de mayo También decirles Que está abierta De lunes A viernes Y que puede ser Visitada En horario De 8 de la mañana A 5 de la tarde Si hay algún grupo O una persona Que tenga Una clase Estudiante Y quisiera Tener una visita Guiada Entonces se puede Comunicar Con el colegio O con el centro Cultural Aaveque Y solicitar A Lenin Paulino Lenin Paulino Podría Organizarle Esa visita Guiada Bien Mañana Tenemos Cineforum Como todos Los martes Para las personas Que no conocen Esta Este tipo De actividad Que hacemos Se elige Una película La cual le decimos En qué plataforma Está En este caso Verán que está Disponible En Netflix Déjenme quitarle Esto de aquí Está disponible En Netflix Y tiene restricción De 16 años En verdad No tiene Mucho Que no pueda Ver un muchacho De ahora Esa es la verdad Tiene Una escena Donde se consume Droga Un asalto Pero no hay Nada Demasiado grave Es una película Realmente hermosísima Es polaca Y trata Sobre El padre Jan Un personaje Real Y cómo Él Acompaña A las personas En el momento De su muerte Interesantísimo Especialmente Las personas Que hemos tenido Seres queridos Que han fallecido Y que hemos Estado Con ellos En ese momento Podrán identificarse Muy bien Con esta película También tiene que ver Con la misericordia Con el perdón Con darles Segundas oportunidades A personas Descarriadas Y darles La oportunidad De redención De rehacer Su vida Así que Esto es Mañana por Zoom Ustedes ven la película Y entramos A discutirla A las siete y media De la noche Entonces Con respecto A la exposición Identify Identify El jueves Veinte Tenemos un conversatorio Se llama La guerra de abril Cincuenta y ocho Años después Aquí vamos a tener Al autor De las fotografías Don Timo Pimentel Quien va a estar Presentando Algunas de las fotos Que están en la exposición Y muchas otras más Que no están En la exposición Y él las va a comentar También va a hacer Anécdotas Sobre Cómo él se podía Movilizar Durante la revolución Y tomar estas fotos Que muchos Muchas otras personas No pudieron tomar Entonces también Invitamos Al señor Narciso Isaac Conde Que va a estar ahí Para dar Su punto de vista Sobre la revolución Ellos son bastante Opuestos En sus puntos de vista Y vamos a tener A Lenin Paulino Que va a hacer Una introducción Entre La historia Y el arte Y como Como estas fotos Conjugan La historia Con el arte Y sirven Para documentar Una etapa De nuestra historia Así que Esto es el jueves Perdón Presencial Sí, presencial En nuestro teatro Laura Bertrán De la Roberto Pastoriza 329 Así que para las personas Nuevas ya verán Que nosotros tenemos Un auditorio Que es el teatro Laura Bertrán Y una galería De arte Y también decirle Y también decirle Que todo lo que hacemos De manera virtual Lo grabamos Y lo subimos A YouTube Así que esta Reunión de hoy Sobre Roberto Gurle Marx Va a estar Disponible mañana En el canal de YouTube Que se llama Centro Cultural Babeque Así que De parte nuestra En el día de hoy Si no hay más preguntas Déjenme revisar Si no hay más preguntas No vas a anunciar La actividad Ah, sí, mira Qué bueno Que me lo recordaste Nosotros nos reunimos Con Adolf Cada dos semanas Lunes sí Un lunes no Para la próxima reunión Hubiera caído Primero de mayo Que es día festivo O día feriado Entonces Vamos a invitarlos A ir sábado Sábado 6 de mayo A una Visita guiada A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana Por el Jardín Botánico Nacional Y Adolf Es una persona Que ha estado En contacto Con el Jardín Botánico Desde que tenía 14 años Así que se lo conoce Como la palma De su mano Él nos va a ir Trabajé bien Sí Nos va a ir presentando Lugares Y plantas Muy importantes Que están presentes En el En el Jardín Botánico Nacional Entonces Qué deben saber Que deben ir cómodos Porque se va a caminar Deben llevar Permíteme Sí Dilo tú Permíteme Déjame Dar un poquito Más de Información Miren cuál es la idea La idea Es que hagamos Un recorrido Y yo aporte Otra visión Porque Lamentablemente Y bueno Tengo que decirlo Es una institución Que yo adoro Para comenzar Lleva el nombre De mi abuelo Y es una institución Que trabajé Diez años allá Fui parte De De la directiva Del consejo directivo En el 2004 He sido asesor También por muchos años Muy amigo De sus directores Por lo menos De los botánicos Sigo siendo amigo Del diseñador Y considero un maestro En mi vida profesional Y en mi vida personal El arquitecto Benjamín Fallewolski Es una persona Que bueno Tenemos que aprovechar Tiene ya bastante edad Pero está completamente lúcido Y tiene una mente Privilegiada Es un artista dominicano Con los cuatro costados También Como Burle Mars Entonces Yo estoy Desde los 14 años En el botánico Donde iba de voluntario A sembrar semillas De orquídea En un laboratorio Y parte de mi formación Fue ahí Y le debo Muchísimo A gente que trabajó ahí Que estaba interesado En que yo aprendiera Y que A ver No agarré jalones De orejas De casualidad Pero sí mucho goche Entonces Hay cositas Que quiero compartir Eso es lo que vamos a hacer Cosas Del botánico Que yo quiero compartir Y Ya es una institución Que ha madurado Que Lo que se sembró Está ahí Y entonces Eso es lo que vamos a hacer Comenzamos a las 9 de la mañana Y Terminamos Cuando ustedes digan Cecil dice Que a las 2 de la tarde Es mucho ¿Qué usted debe saber? Bueno Primero tiene que confirmar Su participación Porque ahí Yo no quiero más de 25 personas El que llega primero Se confirma primero Y llegó primero Es el que va Segundo Usted debe Ir Zapato cómodo No sé Pantalones cortos Tenis Sombrero Yo espero que no llueve ese día Pero Si lloviese Protección contra la lluvia Y Repelente Llévese un repelente O póngaselo Antes de salir Hay Hay Mojitos en el botánico Un espacio abierto Siempre hay esa posibilidad Pero vayamos preparados A las 9 de la mañana No puede haber Eso tiene un costo Que usted La entrada Se la va a pagar Usted Son 150 pesos Y ver El El mariposario Muy hermoso Bellísimo Arquitectónicamente Y Y las plantas Y las mariposas Y eso vale 25 pesos Un disparate Entrar Entonces Eso es lo que vamos a hacer Les voy a dejar En el chat El El correo Donde pueden confirmar Su participación Y me están pidiendo aquí Que repita día y hora Sábado 6 de mayo A las 9 de la mañana Nos reunimos En la entrada En la Frente a la A la taquilla Frente a la taquilla Ustedes Vayan Con 200 pesos Para pagar Su taquilla Y su mariposario Ok Y el refresco Que se quiera beber O lo que sea Se puede entrar Comida y bebida El botánico Podemos hacer una paradita En la cafetería En algún momento Para que Pero muy recomendable Llévese una botella Botella de agua Van a confirmar Van a confirmar En este correo Centro Perdón Es que no veo Con esto Correo es Centro Cultural Baveque No, perdón Disculpen Centro Cultural Arroba Arroba Secundaria Estaríamos Estaríamos hablando Yo diría que Jueves 4 Sería una buena fecha Para confirmar Jueves 4 de mayo Sería como la fecha Límite Para confirmar Entonces ya sabe De parte del Centro Cultural Baveque No tiene ningún costo Pero si ustedes Van a cubrir El costo de su entrada Al botánico Y al mariposario Y lo que vayan A consumir Y cualquier cosa Que usted consuma Y cualquier cosa Que deseen Consumir Si le recomiendo Que lleve una botella De agua Por favor Eso es Bastante importante Puede ser que en algún momento Estemos lejos De la cafetería Y que usted no pueda Adquirir el agua En este momento Entonces andar Con su termo O su botella Es muy recomendable Y disposición de caminar Porque vamos a caminar No hay de otra Hay un tren Podemos coger el tren Yo voy a tratar De hacer El tour Lo vamos a hacer El diseñar el tour Va a ser de acuerdo A qué tanto tiempo Ustedes están dispuestos A quedarse A mí personalmente Me gustaría Coger un recorrido Llegar en tren Hasta el jardín japonés Y de ahí Venir a pie Pasando por Por lo que yo le llamo El bosque De los bambú Entrar al pabellón De lechos Y entonces Finalmente Subir O sea Podemos pasar Frente al orquidiario Creo que Está cerrado Los fines de semana Increíble Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Entonces Bueno Señores Esto Espero verlos allá Y conocernos Un momento De sociabilización Interesante Con alguna De la gente Que son fieles Aquí Bien Y a los que están Fuera Pues bueno Porque hoy Tenemos personas Que están en Puerto Rico Que están en Argentina Muy orgullosos De que hayan Entrado a esta reunión Eso le debemos Un paseito Cuando vengan de visita A República Dominicana Así que tengan ustedes Muy buenas noches Y síganos por favor En las redes sociales Del Centro Cultural Baveque Así se pueden enterar De todo tipo de actividades Que nosotros hacemos Estamos en Instagram Como Centro Cultural Baveque En Facebook Como Centro Cultural Baveque Secundaria Y en YouTube Como Centro Cultural Baveque Así que muy buenas noches Tengan feliz resto de la noche Y muchas gracias Por su compañía Muchas gracias Adolf Bye Buenas noches